Último tramo de la canal de culiembro, un día de noviembre, con día de verano, o sea, increíble. Canchal de piedras parte 2. Canchal, Ruta Alcares, Camino Oficial, Canchal, Gozar, es una negra, venga, vámonos. Canchal de piedras parte 2. Canchal de piedras parte 3. Ay, qué buena. Guau, cómo revienta, hijo. Si no fuera porque tengo 79 piedras En el izquierdo Y aquí Sesenta y pico en el derecho Todo perfecto Me voy a sentar aquí A quitarme las botas Buah Pero me las voy a quitar aquí las botas Hay que paredes Donde anidan los buitres